Abrázame ¿Qué pasa, vida mía? Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor ¿Por qué nos queda mucho más? Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor ¿Por qué yo quiero Marte en más? Juguemos pronto de él Aquí, tú y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor ¿Por qué nos queda mucho más? Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor ¿Por qué yo quiero Marte en más? Volvamos pronto de él Aquí, tú y yo Y volvamos a empezar ¡Gracias!